¿Cómo se puede disminuir esa brecha digital que existe en el país? Que tantos jóvenes no tienen y no disponen de una laptop, no disponen de un teléfono inteligente para poder recibir toda la formación en este momento. Entonces todo eso se está enfrentando, hay que estar conscientes que habrá dificultades, la estamos sobrellevando, la estamos enfrentando. Ya ustedes vieron el caso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el gobierno le otorgó una ayuda de 234.5 millones de pesos para pago de licencias, ampliación de la plataforma tecnológica, su modernización. Y de igual manera la UAS también ha estado con sus propios ahorros, mejorando su plataforma, aunque se presentara un inconveniente al inicio, ya esto va mejorando, o sea, la conectividad sigue subiendo y aumentando. Igualmente las universidades privadas, muchas de ellas habían avanzado en la educación virtual y a distancia y hay un nivel de colaboración muy amplio entre las universidades que se están autoayudando y ayudando una con otra, las que tienen una plataforma más avanzada, las que tienen más experiencia, están ayudando a las que menos experiencia tienen. Y en eso, porque esto ha llegado de imprevisto, ¿verdad? Nunca esperábamos una situación que tuviéramos que ir a la virtualidad 100%. Entonces, la virtualidad hoy es 100% en la educación superior y estamos obligados a enfrentar todas las dificultades, a buscar soluciones. No podemos sentarnos a llorar ni a quejarnos, sino a buscar soluciones y en eso estamos. En el día de hoy, dentro de muy breve, habrá una rueda de prensa en el Palacio Nacional donde también el presidente Luis Abinader anunciará al país una ayuda a través de un bono estudiantil para lograr que esos estudiantes que han emigrado, que han desertado por razones financieras puedan volver al curso que se ha iniciado en este mes de septiembre y que probablemente concluirá a finales de diciembre. En estado de vulnerabilidad, alrededor de 33.000. Lo hemos focalizado, lo que han abandonado se calcula sobre 60.000, 64.000, según el levantamiento, el estudio que se hizo. Pero los que están en estado de vulnerabilidad, que probablemente su inmensa mayoría emigraron o desertaron por razones financieras, por razones económicas. Y a ello va dirigido este bono. Alrededor de 33.000 jóvenes que han desertado del sistema de educación superior vamos a tratar de integrarlo y a través de un bono el gobierno lo va a auxiliar, lo vas a ayudar.